Estamos en Villa González, una de las comunidades pues muy afectadas por las lluvias. Es por esto que nos encontramos con las autoridades de aquí, de este municipio. En este caso pues nos encontramos con el alcalde César Álvarez. César, cuéntanos en su levantamiento hasta ahora, ¿cómo anda esta comunidad? Mira, en estos momentos estamos haciendo un recorrido de la Comisión Municipal de Emergencia, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Policía Municipal, Consejo de Regidores y la Alcaldía, verificando los daños producidos por las crecidas, por las lluvias del arroyo a Renquillo. Y se ha verificado que hay unas 562 personas o viviendas inundadas, unas 14 viviendas que han sido colapsadas, un colmado colapsado, 150 familias que han sido desplazadas. Y estamos en estos momentos en el puente de a Renquillo, que comunica con el municipio de Villa González, donde coge el riesgo de colapsar, de continuar la lluvia. Nosotros estamos llamando a las familias que se encuentran en la influencia, en las márgenes del arroyo a Renquillo, a que se mantengan alertas, a que abandonen sus viviendas, que la vida es lo más importante, que lo material se recupera, porque según los pronósticos, en las próximas 48 horas seguirán las lluvias, hay otras vaguadas que van a influenciar en las márgenes del arroyo del río a Renquillo. Y como ya tenemos varios días de lluvia y el arroyo ha hecho su crecida, pues hay el riesgo de que de nuevo el arroyo a Renquillo haga crecida y pueda afectar a cada una de esas familias. Entonces, llamamos a la familia, a la Comisión Municipal de Emergencia, está en sesión permanente, los brigadistas de la Defensa Civil, del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y la Policía Municipal, están en las calles orientando a las personas, a las familias, y esperamos pues que con estas iniciativas mitigar los efectos que puedan causar las probables inundaciones. Y ya las inundaciones que se han producido, pero las probables inundaciones que puedan venir a raíz de las lluvias, que seguirán según los pronósticos. Aparte de la orientación y seguimiento, ¿qué otras medidas ustedes van a tomar con estas familias ya aceptadas? Bueno, se ha hecho el levantamiento, se está tramitando a través de las instituciones correspondientes, y el gobierno local también tomará iniciativas en favor de las viviendas, de las 15 familias que han sido, o de las 15 viviendas que han sido colapsadas por el arroyo arrenquillo. Pero, fundamentalmente, la Comisión Municipal de Emergencia está tramitando hacia los organismos correspondientes las posibles soluciones a estos desastres. Muy bien, muchas gracias, alcalde. Como pudieron escuchar, aquí las autoridades están muy pendientes de seguir las precauciones expuestas por los organismos de socorro. Mientras nosotros nos mantendremos aquí muy pendientes de cualquier otra situación, retornamos contigo a los estudios. Vamos a hacer algo de todo esto. Gracias. 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 Gracias.